Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo directo de Knack, capítulo octavo. Seguimos en Twitch, resubido en YouTube, como ya sabéis, los directos en Twitch emitidos, como siempre en Twitch. Bueno, vamos a seguir, pues es donde dejamos Knack, en el capítulo 8. Y hemos intentado hacernos dos capítulos que necesito vídeo para estos días. A ver, ¿cómo nos hacemos este bicho? ¡Uepa! ¿Dónde vas tú? Vale, bien. Todo bien. Vuelto bien, estupendo. ¡Uepa! Que te veo venir. Voy a poner el escorpionazo. Hostia, si antes lo digo, pensaba que iba a rotar. No pensaba que iba a rotar de esa manera. Hostia, joder. Esa al final me la quería gratis para intentar esquivar y pasar del bicho. Pasamos con este también. Ahora. Ahí va. Cuando entremos en esos estrechos cañones, no podremos hablar. ¿Qué tenga suerte buscando esas reliquias? Pasamos ya que no se me... Necesario... Matarlo, al igual que este, tampoco. Yo creo que ni estos son... ¿Estos sí son necesarios o no? Sí, estos sí. ¡Ah! Me he equivocado ahí. Me equivoqué... Me voy a hacer tan rápido. Ahora sí que no son necesarios. Pero eso de arriba sí. ¡Hostia! No he previsto ese ataque. Vale. A seca. ¡Hostia! Voy a poner. ¡No! Pasa de ti. No puedo pasar de ti. ¡Mierda! Me va con la cola. No me preveía que me fuera a dar con la cola. No he previsto que me fuera a dar con la cola, tío. Me he despistado. Tampoco me acordaba que salía de... ¡Hostia! Si te quedé muy... Muy rápido. Aquí. ¡Hala! La detenía esperando. La detenía esperando. Por lo menos no me la podía liar. Cuidado con lo rojo. Que explota. Si lo tocas. Intentar no tocar lo rojo. No. ¡No! ¡Uf! 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 Vale, bien. Salen el escorpión. A ver, pues va a ser el escorpión. No es necesario para avanzar. Continuamos. Continuamos. Nada. No voy a llegar aquí. A ver. Uno. Este me ha jodido. Este es fácil. Este es fácil. Ya estaba preparando. Vale. Y nos metemos aquí, ¿no? En la cueva. Aquí acaban de abrir los escorpiones. Nos arrastramos. Y va dentro. Bueno, con el pico. Ahí está. No es necesario matarlo, creo. Pero bueno. Lo matamos igualmente. Este sí. No va a ser necesario matarlo. Cuidado con el del pico. Ve aquí. Tópico. Vale. Vamos. Es que vamos. Es que vamos. Corre, corre, corre. Corre. Vale. Fue también. Ya. Esta parte es chunga. Una. Dos. Mierda. Dos. Tres. Aquí. Uno. Dos. Y para tu casa. Oh, mierda. Tres. 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 ¡Miento! ¡No! Hace muy poco daño con el salto Que hace menos daño Me voy a complicar ahora la vida ¡Hala! ¡Venid aquí, cabrones! ¡Hala! ¡Me acabo! Paso hasta poder pausarlo ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! Casi no lo mato del todo, casi me da Vale Ahora tenemos que recoger cristal ¡Piedra sola! ¡Venga, sube! Vale ¡Uff! ¡Uff! ¡Está aquí! Vale Escorpiones que vienen por aquí ¡Vamos! Creo que hay escorpión ¡Piedra! ¡Uff! ¡Mucho flechero veo por aquí! ¡Mucho flechero veo por aquí! ¡No! ¡Es que me han subido! ¡Uff! Perdón Seguro muy bien que da por la espalda ¡Venga! A ver, son dos trocheros ¡Mierda! ¡Uff! Casi no ¡No, el otro! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Ahora sí! Mejor que me mate ¡Vale! ¡P*** madre! ¡Fechero! ¡Mucho flechero! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Pas! ¡Mucho! No sé ni para qué me tiros Si no me van ni con ellos O sea Al final no me van con ellos ¡Hijoputa! Iba a subir arriba Bien, bien, bien Vamos bien Vale No sé si había Portal No acuerdo O sea, de esto de Para coger baules y tal Hostia, a ver, espera, un segundito Un segundito Seguimos No, no No me remane Oh Oh yeah Yeah Bien, bien, bien No hay nada Esto se rompe, no se rompe Cuidado Con no pisar lo rojo Au Más tiempo Más tiempo además El mismo compás Eso despistaba bastante Bueno, estamos a punto de tener el tercer de este de Uf, que no me va a hacer falta Ni siquiera Cargarle A estos Uf, bueno Aquí va a dar Nada de cristal completado Vale Tirolina Que te crió La base secreta Hijo Hijo Puta Antara Ahí Vale Vale Bien Vale Vale Ya está Vale Vamos bien Vamos bien Podemos hablar de nuevo Esos cañones antiaéreos son los que nos derribaron Nak Necesito que los destruyas O nunca saldremos de aquí Muy bien A luchar Vamos a ver Vamos con los cañones Vale Vale Vamos Por aquí Vale Vale Es eliminado Nos vamos por la izquierda Lecheros Lecheros El amor Hermoso Lecheros De mi vida Hostia Va a matar El bombardero Ni cuenta Me he dado Ni darme cuenta Hostia El buchero Como me la he liado A ver si llego A destruirle esto Vale Primer cañón que cae De los tres Vamos Para la derecha Mimamente Lo metemos aquí Vamos ya A ver Toma hostia Vale Seguimos ascendiendo A ver Saltito Saltito No está lladito O está Ahí queda uno Cuidado Vale Un golpe más Bueno Esquivada Reventando A todo el orco Y destruimos Este Segundo Listo Ahora Se nos queda El del medio Que para allá Vamos Para el medio Más chulos Que un 8 Pistacho Hostia No he visto Que estaba Con la flecha de carga Ahora Si lo he visto Pero no sé Por qué no lo he esquivado Vale Vale No llega El bombardero Pero voy a pasar De él Y como solo me interesa Destruir esto Lo destruyo Y a chupar Del tipo Del orco Ni me interesa El guardián Trabajando para ellos Así pueden controlarlo Vaya Qué monos Pero te has fijado En esa enorme caja De reliquias Que lleva No dijiste Que me hiciera grande Si pillera esas reliquias Verías algo grande Vamos a tener que pillar Esas reliquias Puta Cuidado Fácil Controladillo Ah Facilidad Del todo No tenemos controlado Y mientras nosotros Ascendemos En el laboratorio De nuestros enemigos Se veían Las intenciones De Víctor Y Catrina No deberíamos Perseguirlos Lo hacen También Que es mejor Dejar que sigan Cuando estén cerca Nos lanzaremos Sobre ellos Y tú aprovechas Mientras tanto Para terminar Tu nave Vale Después de este momento De vidas paralelas Podemos proseguir ¿Vale? ¿Vale? Aquí sí recuerdo Donde había Uno de estos Que es aquí No sé si No sé si hay No sé si anteriormente Hay alguno Pero aquí sí hay uno Esto lo podéis Perforar si queréis Pero yo voy De cristal Sobrado Así que no me voy a coger Ah va Vale Fuera Voy a esperar Tampoco tenemos Mucha prisa Eso es Fuera Paso de matar a estos Voy Esto es una pasada Mediamente rápida De matar a lo necesario No tenemos que luchar Necesariamente Con todo lo que tenemos Por ejemplo Con este Podemos pasar Incluso de este ¿No? Corremos así Así evitamos la cinta Ah Malado Hijo puta Les tendría que matar Pero tengo que perdonar la vida Pues no sé yo Si este me va a matar Este en el fondo Vale Esquivamos Y ahora le ponemos La espalda fina Que una catarina Vale Pasamos Esquivamos No nos interesa Esto lo podemos hacer Mediamente rápido Esto no sé si puedo esquivarlo O no Si Puedo pasar de ellos Si incluso Creo que de este También puedo pasar ¿Para qué vas a pelear Si puedes evitarlo? Cuida con los rayos Católicos Que estos te matan Con la vida que tengo Te matan Coño pues estaba pegado A la izquierda ¿No me estás contando? Estaba super pegado A la izquierda Estaba super pegadita A la izquierda Lo juro Vamos a pegar más a la izquierda Desde que ahora Tenemos que venirnos A ver Vale Para arriba A pelear Hostia Ha tirado muy rápido Y no me lo esperaba Pero era casi tan rápido Toma Toma A ver Sube Para arriba Que nos vamos de nuevo Vale Otro caminito De De aire Más corto Paso de ti Uff Casi creí que me daba Cuidado con este Este si no tenemos que matar Arriba Ahí Ahí Pillando Estoy en las cuevas No me llamo Roger Me llamo Nack Que si que si Que va a ser grande Enorme Enormemente grande Vale Paso de los otros Ah Puta Vale Ciudad Goblins Metida en cuevas Es un poco Ciudad Assassins Assassins En Constantinopla Subterránea Me parece Casi me Quemo con el vapor Por hacer el indio Vamos a por este Goblin verde De martillo Pilón A ver Esta puerta cerrada Indica Que hay que acabar Con Iba a esquivar Para el otro lado He estado super a punto De esquivar Para el otro lado Pero bueno Es igual Vamos medianamente Bien Ahí Que te falta la cara A ver A ver Los que lanzan Cosita A veces Yo solo Me condeno Cuidado Cuidado Joder Salme para afuera Uff Vale Ahora Vale Mueve Ciudad Y mueves Perfecto Perra Eran tres Pensaba que solo lanzaba dos bombas Buah Que coño No me lo quiero cargar Porque si no la cuchilla sigue girando Y me da a mí Coño No me rafes la espalda Cabrón No te quitan un toquecico Y eso está tan normal Macho Pues ya lo he imaginado Cuando yo me lo pasé Muy difícil Aunque bueno Yo tenía Otra vez He caído en la misma Que antes O sea Pues es que no estaba Dentro del círculo Estaba muy por fuera Como me ha dado El radio Tío Se hace un imbécil Macho A ver si no caigo en la trampa Ya tres veces seguidas Que ya sería muy verdo Por mi parte Me ha alejado Para dejar mi sitio Voy a asegurarme Que no me iba a pasar eso Vale Vamos allá Alejo Ya está Vamos para allá Aquí hay algo O sea Marralicia O si hacen falta Ya sabéis A ver este hombrerón Y aquí Esto se rompe la ley Y este sería cofre Ahí tenéis el cofre Yo como digo Ya paso de cogerlo Lo tengo todo A mí no me da Cuidado Los látigos Del amor Hostia Venga dame 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 Uno Dos Tres Estás quedado sin defensa Vale Pues listo Venga que estamos ya cerquita De toda la pila De las reliquias Para hacernos Muy grandes Pasamos de él Aquí aquí vamos 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 Salta Eso es Ah Voy a revertir Voy a la misma dirección No ha tirado la flecha Eso es el fallo Hostia Vale Ahí está Bien Bien Llegamos a una zona Muy cálida Zona de calor Presiento la calor Hostia Me ha dado de lleno O sea No he podido Ni cubrir Anda que yo también Anda que están hechos de piezas o algo Madre mía Vale No lo voy a hacer A ver Me lo puedo hacer 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 He destruido Pero no Muérete Seguirá ahí Nada más Vale Esta pared se rompe Pero no tiene Nada interesante Vale Damos nuestro peso Se abre la puerta Vale 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 Venga Venga Vamos Fuera Habíamos dicho Vamos a la religia Y nos queda Meternos aquí Los arcos están furiosos Me la he comido Me la he comido Me la he comido Vale Mira Que caigan más No, no caigan más Hostia Un golem Esto si va a ser un rival De mi nivel Me va a reventar Vale De hecho Que me va a reventar De un guantazo Tiene que pasar por estos previos Lo cual es un coño No Ahí se ha pegado Una hostia Un cañazo Casi 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 me hace Pero al final no me hizo Cuidado Aquí queda otro No Creía que me iba a comer Vale He saltado por el mismo lado Yo Joder No le doy Ahora que se ha caído Porque se ha caído De culo Se ha pegado un barrigazo Contra De plancha Un planchazo De barriga Contra el suelo Que si no Si no No me lo hacía Vale Vamos allá Aquí está Pared Nada Interesante Así Sin plona Esperamos Y ahora le damos La paliza Vale Vamos bien Vamos bien Venga Que queda un poco ya Ahí Ahí Reventando Hostia Ojalá Me lo he comido Por no comerme la granada No por otra cosa He sido por no comerme la granada Pero bueno Estamos cerca ya Ya está Vale Destruimos esto Con muchas radicias Vale Ya queda poquito Estamos llegando Ahí ya vemos al doctor de nuevo Saltarín Ven aquí Ah Hostia Otro saltarín Que quiere guerra También Toma Hostia Hostia Me ha dado el a mí Pero ya lo tenemos Contras cuerdas No controlan Pero tampoco Están No Que controlan Los goblin los Esto no es verdad Ahora sí que Soy grande Y soy grande Como va ese motor Un segundo Que bien suena Coge el avión Lánzalo Vale Creo que ya sé Lo que viene Ahora Eso es A volar Doctor ¿Estás seguro de esto? ¿Estás seguro de esto? Tú lánzalo ¿Te vas a meter una hostia? Ya voy Esperaré que soy muy grande Voy dejando reliquias Me quedo en Aquí Alá Qué buena recogida No daba Todo por el todo Y me enviara Estamos llegando ya Hagámoslo con cuidado Esta vez Para el motor Vamos a ser precavidos Si este es El capítulo 9 Así que ahora Vamos a hacer un corte Entendido Raider y Lucas Ya han llegado Al páramo Cuando hayamos Acabado aquí Nos uniremos A ellos Muy bien ¿Por qué no vas a ver Si puedes abrir Esa puerta? Y tú no te vayas A quebrar mucho Amigo Bueno Este es el capítulo 9 Escalando el muro Y esto ya lo dejamos Para el próximo directo Va a ser ahora Enseguidita Pero los de Youtube Lo veréis Por separado Lo dicho Gracias a todos Nos vemos en un próximo Vídeo directo O Lo que sea Que si queréis ver El directo En primicia Ya sabéis En la descripción Del canal de Twitch Nos vemos Chao Chau Chau Gracias.